¿Quieres saber por qué las personas dicen que no comiences con la cabana de soñón? ¿What? Quédate aquí para aprender más. Hola amigos, why lovers de su canal favorito. Yo soy Melier, tú soy Melier. Si no te has suscrito, suscríbete ya. Dale click ahí a la campanita. Y este video va a ser controversial porque me encantan las preguntas controversiales. Me encanta que me escriban todas sus preguntas aquí en YouTube. Y es típico que las personas te dicen, no, no empieces con la uva Cabernet Sauvignon cuando estás empezando a tomar vino. ¿Qué es lo que normalmente me piden aquí en el restaurante? Oye Grecia, fíjate que no tomo mucho vinito, entonces quiero empezar por algo suave. Eso te llegan a preguntar. O quiero empezar con algo dulce. O quiero empezar con algo que no sea tan estructurado como la Cabernet Sauvignon. O sea, siempre es como la bandera, la Cabernet Sauvignon ya tiene el estigma de que es estructurada, de que es tánica, de que es astringente, de que les va a dar cruda y todo eso. Entonces, quiero que sepas que no. No y sí. ¿Ok? Para empezar vamos a arrancar con algunos datos importantes. La Cabernet Sauvignon, por cierto, es la uva más plantada en todo el mundo. Cuando yo comenzaba mis talleres aquí en Los Mochis, donde tienes tu house, por si no has venido al restaurante Manzara, yo les platicaba que para mí la Cabernet Sauvignon es como la uva mochilera. Es la uva que a donde la lleven se acopla, se decúa a los suelos, sus raíces son capaces de poder adaptarse y dar uva. A diferencia de otras variedades de uva como la Pinot Noir, como la Gamet, que son más delicadas, que necesitan características climatológicas, sobre todo climatológicas muy específicas. Y la Cabernet Sauvignon, no. La Cabernet Sauvignon es de alguna manera ruda, es una uva que puede adaptarse perfectamente bien si es frío, si es calor, si es desierto, si es un clima extremo. Es una uva que puede llegar a bajar bastante bien sus raíces y es una uva que, por cierto, será increíble en muchísimos países del mundo. ¿Y en qué países del mundo crece sobre todo la Cabernet Sauvignon? Bueno, te vas a imaginar que en todos. Por cierto, en México es una de las uvas más y mejor plantadas y muy bien adaptadas. Pero hablando de su tierra, vamos a decir, madre, la Cabernet Sauvignon viene de Francia, de Burdeos. Y de ahí ha salido y se ha llevado a prácticamente todo el mundo. Tiene una increíble expresión en California, en Estados Unidos, también en Washington, toda la parte noroeste, en Chile, en Australia, en Argentina, ni se diga. En México ya te platicé también. En China ha crecido bastante y hasta en España en sus mezclas increíbles. Entonces es una uva que prácticamente en todos los países que produzcan minos va a estar. Se dice que es más del 5% de la producción de uva en el mundo de la Cabernet Sauvignon. Así que tenemos aquí frente a nosotros a la uva reina de las tintas, a la uva reina que la vas a encontrar en muchas botellas de vino. Aún así, no lo mencione la botella o la etiqueta. Otra de las cosas, en la mayoría de los blends lo vas a encontrar y es la uva reina también de la mezcla Bordelesa. Aquí, por ejemplo, tengo diferentes botellas de diferentes países todos, pero lo que quiero marcar es cómo lo utilizamos en las mezclas. Por ejemplo, aquí tengo Baron de Brand, de Margot, de Bordeaux, que obviamente de ahí es súper característico que todas las mezclas lleven su Cabernet Sauvignon como base. Yo les he platicado que para mí el Cabernet Sauvignon en estas mezclas es como cuando ves la carta del Atlas, ya sabes, como soportando el mundo, el globo terráqueo. Muy parecido, imagina el Cabernet Sauvignon. Como esta uva que le da estructura, que soporta las mezclas, que le da la capacidad de añejamiento, que le aporta toda la parte aromática que es súper apasionante. Ya que tiene un perfil muy herbal, muy frutal, con un increíble paso por barril que puedes generar un Cabernet Sauvignon que te enamoras. En el caso de Margot, súper marcado, así como todo Bordeaux. Margot, Estados Unidos. Este no es un Napa, es un California y prácticamente lo que publicaba en toda la parte northwest de Estados Unidos, vas a encontrar Cabernet Sauvignon como algo increíble. Este vino en específico, que es del que quiero hablarte y por el que comenzó todo este video, es un Round Hill y es un vino que fuera de lo que es Napa, donde puedes encontrar vinos súper estructurados, súper voluptuosos, súper frutales, súper barricosos, o sea, vinos increíbles que tú dices, ¿cómo pueden ser tan perfectos? O sea, ¿cómo pueden hacer un Cabernet Sauvignon 100% y que sea tan bien equilibrado, pero en un volumen alto, ¿sabes? Mucha fruta, mucha barrica, muchos aromas increíbles, terciarios, acidez. Y bueno, es que Napa Valley se cosa aparte, tiene una geografía súper característica que tienes que aprender muchísimo de ella y que tienes que valorar, obviamente los Napa, por eso es que llegan a tener ese renombre. Pero fuera de Napa existe todo California y California en general produce Cabernet Sauvignon, así como Merlot, así como otras variedades de uva, sobre todo las bordelesas, que se dan increíbles. Y este es un tipo de vinos con el que sí puedes empezar cuando estás comenzando el mundo del vino, ¿ok? Cuando tú estás en un restaurante y llegas y preguntas por un vinito fácil de tomar, suave, agradable, pero que no sea, vamos a decir, que muy dulce, acá siempre es una buena opción, sobre todo cuando es un vino joven. Acuérdense, la clave cuando tú estás buscando un Cabernet Sauvignon o cualquier otro vino, si tú estás empezando en el mundo del vino, es que sean jóvenes. Recuerda que sean jóvenes. Entonces, estamos en el 2022, 2021 hasta 2020 es un vino joven. Si ya te encuentras un 2019, 2018, seguramente ya tiene un paso por barrica, que en nuestro caso, nuestro la viña, que es un 2019, sí tiene un paso por barrica y lo menciono porque la base de nuestra mezcla es Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo. Te das cuenta, el Cabernet Sauvignon lo vas a encontrar como un común denominador. Y esta botella hermosa de formato Magnum, que es el Clos de los 7, acuérdense del Flying, Winemaker, que es este hermoso Michel Roland, pues él, en su mezcla bordelesa, también agrega, aunque sea en Argentina, Cabernet Sauvignon, para poder hacer un vino con bastante estructura, frutalidad y todo lo que ya les platicé que debe ser una Cabernet Sauvignon. Y aparte de Estados Unidos y aparte de Francia, que normalmente vienen mezclas, hay otro varietal que en lo particular a mí de Cabernet Sauvignon me encanta. Y es que en el cono sur, el Cabernet Sauvignon se da súper, súper bien. Entonces, si te encuentras con un Cabernet Sauvignon de Chile, yo sé que muchos de ustedes que nos ven son de Chile, de Argentina, híjole, tienen una hermosa expresión de esta variedad de uva. A mí me encantan los Cabernet Sauvignon de Chile, son estructurados, son muy parecidos a esta parte de Burdeos, pero todavía, yo creo que su propio Terroir les da una acidez, una frescura, un todo, que lo hace también una súper opción para tus noches de asado, para acompañarla. O sea, son vinos complejos, pero agradables, y fuertes, y mucho color. O sea, a mí Chile me fascina en su expresión de Cabernet Sauvignon, y de hecho es uno de los perfiles más clásicos de esta variedad de uva. México, ya les he platicado, México produce mucho Cabernet Sauvignon, tanto para mezclas como para varietales, y desde luego correr el valle es uno de mis favoritos. Para seguir platicando de esta variedad de uva, y por qué sí es una buena opción para que empieces a platicar del mundo del vino con esta uva, quiero decirte otra cosa, además de que sea un vino que sea joven, que sea de una cosecha reciente, ya quedamos en eso, que sea cosecha reciente, si estoy en 2022, si estoy en 2021, 2020, cuando estoy empezando en el mundo del vino. Ya después vas a ir pidiendo más, tu cuerpo, tu paladar, te vas diciendo ya, dame un 2019, un 2018, algo más rica. ¿Cuáles son las características principales en el mundo del vino, en la parte aromática? Yo me apoyo de Minet Duvain, acuérdense, a mí me encanta apoyarme de estas técnicas, y es que esta nota, a cereza, a casi, a fruto negro, pero sobre todo, esto es como un fruto del bosque, zarzamoras, que les platicaba que cuando estaba embarazada, yo tenía ganas de un vino así, como muy cap, yo comía zarzamoras y para mí era como el sabor más parecido. Otro aroma que lo particular me encanta, que lo tiene súper marcado, el pimiento morrón, esa parte piracinosa de nuestro vino tinto, también es bastante, bastante agradable, y es bien rica de poder maridar. Vainilla. Cuando tenemos estas notas terciarias, acuérdense, puede llegar a tener este abanico gigante, por el paso por barrica, donde predomina mucho esta parte de la vainilla, ya sé que lo pasen por barrica francesa o por barrica americana, vas a tener esta vainilla sutil, siempre bien marcadita, y el último que elegí, que es de mis favoritos, también llega a tener esta nota herbal, no nada más en tema de aromático de las hierbas, pero en esta parte de los granitos de la pimienta negra. A ver, yo huelo este aroma, yo nada más pienso en callos de hacha, y cuando estás moliendo, ya sabes, la pimienta, yo pienso en mariscos porque somos de aquí, de esta región, con bastante costa, pero también es una de las características importantes de un Cap Sauvignon. Recuerda, dependiendo de dónde viene, dependiendo la cosecha, dependiendo si pasó por barrica, dependiendo de muchos factores, la calidad del vino. Pero en general, el perfil de la Cabernet Sauvignon sí va a ser muy frutal, o sea, es un medium plus, con un cuerpo grande, o sea, muy voluptuoso, gordos, son vinos golosos, ricos, con taninos altos, desde luego, pero con el paso por barrica se llegan a aligerar y suavizar y hacerse elegantes. Unas ideas media que les dan la clave de tener una longevidad increíble, y el alcohol que también es bastante bien marcado, además del color, que es una uva muy tintera, es una uva que si te cae en la camisa blanca, sí, vete a desmanchar rapidísimo, porque si no, se te va a quedar marcada de seguro. Es una uva que si tú vas a un viñedo y vas a ver las vallas, tiene un color profundo, muy bonito, o sea, es ese color que vas a querer ponerte las uñas ya para temporada de invierno. Así que todas esas son las razones por las que sí puedes tomar vino Cabernet Sauvignon cuando vas empezando, pero te dejé los tips. Cuéntame cuál es tu Cabernet Sauvignon favorito, si es de Chile, si es de Francia, si es de Australia, si es de México, si es de Estados Unidos, si es de España, y qué otros vinos has encontrado que te pueden gustar. Todos estos vinos que te platiqué puedes encontrarlos aquí en latiendarroja.mx, recuerda que todos los vinos que tú encuentras en latiendarroja.mx son pensados en ustedes que están empezando a tomar vino, en ustedes que también ya toman vino, y puedes disfrutarlos hasta tu casa, se hacen envíos a todo México. Te dejo el link directo a nuestro WhatsApp para poder resolver tus dudas de qué vino a elegir para tu evento, para tu fiesta, para tu cena, para tu aniversario, para lo que tú gustes. Yo soy Meliér, tú soy Meliér. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!